Echenique se ha despedido de la política y el llamado soldado Pablo Iglesias ha tenido unas palabras de despedida. Vamos a profundizar en sus orígenes, vamos a escuchar su despedida y por supuesto vamos a ver cuál es su auténtica función, recogiendo algunos de sus mejores momentos. Y su función no ha sido la de ser un gran parlamentario sino sembrar odio por Twitter. Sí amigos, la labor de Echenique era esta, polarizar a la sociedad y faltar el respeto a sus adversarios políticos. Y vamos a empezar por su pasado. Porque si veíamos que Yone Belarra era una becaria del Partido Popular, concretamente del ministro Bert, a Echenique lo sacaron de Ciudadanos. El pasado neoliberal de Echenique era de Ciudadanos y apoyaba la guerra de Irak. En el artículo escrito en agosto de 2013 explica que tuvo un pasado neoliberal que fue evolucionando progresivamente con el tiempo. Mi amigo me conoce hace mucho y sabe que yo antes era neoliberal, en mi etapa de Ciudadanos ya me estaba moderando. Para nada hemos de pensar que al entrar en Ciudadanos un partido moderado moderó su discurso y que sea una persona que diga lo que la gente quiere oír con tal de medrar en la política. No, que va, Echenique es una persona honorable. Tan honorable que siendo uno de los diputados mejor pagados, 130.000 euros, no dio de alta su cuidadora en la seguridad social. Echenique, señalado, cobra ayudas a la dependencia con 130.000 euros de sueldo. Echenique, condenado a pagar 11.040 euros en la seguridad social por no contratar a su asistente. Es curioso, ¿no? Una persona que se ha dedicado a llamar capitalista despiadado a todo el mundo y a decir que cualquier autónomo es un malvado empresario explotador no dio de alta su cuidadora, a pesar de que cobra bastante bien él. Pero continuemos con su pasado en Ciudadanos. Además, reconocía que estuvo a favor de la invasión de Estados Unidos en Irak, desmarcándose en aquel momento el famoso no a la guerra. Me parecía apropiado que Estados Unidos invadiese Irak, pensaba que la libertad estaba por encima de todo y creían todos esos esloganes que los asesores capitalistas le susurraban a ZP en el oído. Aquí confunde el imperialismo con el capitalismo, pero además era de los que pensaba que la democracia se lleva con bombazos, al nivel de los que celebran las dos bombas nucleares contra Japón. Aunque he de decir que lo de imponer las ideas por la fuerza es algo que no ha cambiado. Y ahora vamos a escuchar la despedida del cortacésped de Galapagar antes de recoger algunos de sus mejores momentos en Twitter. Hoy es mi última intervención aquí y se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico. Yo hoy miro hacia atrás y estoy orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir desde la tribuna del Congreso. Estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido estos años porque sé que frente al discurso de extremo centro el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche. Qué lástima que te vayas, nadie te va a echar de menos. Y sí, has hecho mucho ruido, has contribuido a polarizar y dividir a la población española. Pero dudo mucho que cobrando 130.000 euros más ayudas a la dependencia tú seas uno de los de abajo. De los de abajo era tu cuidadora la que no diste de alta. Ahora vamos a verle acusar a la derecha de sembrar bulos cuando su partido ha creado todo tipo de bulos. Picotazos de abeja convertidos en sumisión química, agresiones homófobas que luego la policía decía que no eran tal cosa, el bulo del culo, el de malasaña, la muerte de Samuel que politizaron en contra del informe policial, la presunta agresión que sufrieron las chicas de Bermud, que luego se demostró que ya se habían iniciado todo esto. Las campañas de bulos de odio y de violencia verbal de la derecha y la ultraderecha política y mediática son la antesala de la violencia física. Curioso cuanto menos porque es a Vox a quien atacan. Han sido muchas las agresiones a las carpas, también las pedradas al mitin de Vallecas, y sin embargo acusa a las víctimas de ser victimarios. Echenique, aquel que dijo que cuando le partieron la ceja de una pedrada a Rocío Demer se había puesto ketchup. Y aquí le vemos opinar de los resultados sindicales de la Policía Nacional y acusar a la policía de estar al servicio de los millonarios y de ser de ultraderecha. Jupol reduce a la mitad sus apoyos en las elecciones de la policía, a lo que Echenique agrega los multimillonarios no necesitan una policía pública porque se pueden pagar seguridad privada. Y se lo apagó a la iglesia a Seirene Montero, que siendo millonarios tenían a la guardia civil en la puerta de su casa. Quien sí necesita unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado democráticas y de servicio público es la gente trabajadora. Es por ello buena noticia que la ultraderecha retroceda en ese ámbito. Porque todos sabemos que Jupol y la Policía Nacional son de ultraderecha y que solo sirven a los millonarios. Claro que sí. A quien algunos sí que sirven lamentablemente es a los políticos. No hay que generalizar porque hay gente que hace una buena labor y que tiene una gran vocación de servicio, pero sí que vimos excesos durante la pandemia. Sin embargo, Echenique le da la vuelta a la realidad como nos tienen acostumbrados. Y ahora le vamos a ver defender la censura. Me imagino que ya sabréis quién es Rubén Sánchez, presidente de FAQA, una asociación supuestamente para proteger a los consumidores, pero que en la práctica se dedica a hacer de vocero de la extrema izquierda y a censurar a cuentas de derecha. Una asociación que, por cierto, saca beneficios de las subvenciones que recibe de Andalucía, donde gobierna Juanma Moreno Bonilla. Y Rubén Sánchez se jactaba de haber censurado a Vitoquiles. El juzgado de instrucción 18 de Sevilla cita como investigado a Vitoquiles tras mi querella por delitos continuados de injurias y calumnias. Y este acto de censura Echenique lo celebraba a la siguiente forma. Es para quitarse el sombrero la labor continuada y solvente que lleva a cabo Rubén Sánchez para perseguir judicialmente los crímenes de los diferentes esbirros de la extrema derecha política y mediática. Es un auténtico servicio público a la patria. No, es un servicio a los partidos de izquierda que pagamos todos los españoles en forma de impuestos. Mira, como tu nómina, para que luego no des de alta a tu cuidadora en la seguridad social. Y aquí le tenemos haciendo un análisis pedorro de 0,60 de los disturbios que hubo en Francia recientemente. ¿Señalará que la antifa es violenta, como el resto de la extrema izquierda? ¿Dirá que el sistema del estado del bienestar que da paguitas dificultando que la gente se integre trabajando ha fracasado? No, va a culpar al capitalismo y va a decir que buscamos chivos expiatorios en las feministas, cuando en realidad los únicos que obraron con violencia fueron los antifascistas franceses y los descendientes de inmigrantes. Si te va mal en la vida, lo que tienes que hacer es odiar muy fuerte a las feministas, los rojos, los homosexuales, los pobres y los extranjeros. Hoy me estreno escribiendo sobre Francia los disturbios y el odio fascista en el cuaderno de Canal Red. Y lo llamó de la siguiente manera. Francia, el fascismo y la sociedad protectora de escaparates. Claro, es que los negocios que fueron saqueando iban provocando a los pobres santifas. No sabía yo que eran ciudadanos franceses de derecha los que causaron el caos en Francia. Y aquí le vamos a ver atacar a un medio de izquierdas, concretamente el diario. Y es que Echenique tiene bilis para todos. Publicaba el diario .es, ¿se pueden sacar del padrón a los ocupas como quiere el Partido Popular? A lo que Pablo Echenique agrega, ¿se puede legalizar la violencia machista? ¿se pueden medicar a los gays para que se curen? ¿se puede eliminar los impuestos a los ricos y que la economía vaya bien? Y así es como la progresía, refiriéndose al medio del diario, pierde todos los debates, queridos niños, dejando que los fascistas elijan los temas. No solo es que llame fascista al PP, como suele hacer con Vox, sino que les acusa de estar moviendo la ventana de Overton para medicar a los gays, legalizar la violencia contra las mujeres o crear una especie de plutocracia. Y otra de las labores que hace Echenique en redes es felar muy fuerte a Pablo Iglesias y a su parienta Irene Montero. Vamos a ver algunos ejemplos de adulación máxima. Pablo Echenique Gracias John Ebelarra e Irene Montero por la valentía, por la inteligencia de saber tomar siempre las decisiones correctas en los momentos más difíciles, por poner por delante de todo el bien de la gente trabajadora y por la enseñanza de que solo juntas y con lealtad se puede. Sí, sí, representan muy bien a la clase trabajadora. Para nada son ricas cuyo currículum en el sector privado es prácticamente una hoja en blanco. Una fue unos meses cajera y de la otra no se sabe prácticamente nada. Grandes referentes del proletariado, oiga. Y aquí le vamos a ver atacar a Yolanda Díaz para agradar a su jefe Pablo Iglesias. Acabo de estar en el Consejo de Coordinación de Podemos. Hechos que ha trasladado la Secretaría General. Yolanda vete a Irene Montero ofrece un acuerdo que podría dejar a Podemos fuera del Congreso. Decisión de la coordinación, garantizar el acuerdo, consumar, rechazar el veto, seguir negociando. Y aquí le vamos a ver defender a Irene Montero que se ha hartado a decir que Vox es una organización fascista o que el PP defiende la cultura de la violación, poniéndola de pobre víctima que estaría sufriendo violencia política. La violencia política ejercida contra Irene Montero desde la derecha y también desde una parte de la progresía no es algo personal, es parte de una agenda reaccionaria para eliminar la legislación que protege a las mujeres y a las personas LGTB de las violencias cotidianas. Sí, sí, hemos visto cómo protegen a las mujeres y a las personas LGTB, sacando de la cárcel a agresores sexuales y también indultando a secuestradoras. Me lo imagino de ministra de medioambiente. Vamos a poner en libertad a los pirómanos. Para proteger los árboles les vamos a meter fuego. Otra de las tareas de Pablo Echenique es pedir dinero para Canal Red. Está todo el día pidiendo limosna. Pablo Echenique, hoy la SER cancela el Ágora, donde participaba los lunes Pablo Iglesias. Hoy es el mejor día para que te hagas socio de Canal Red y apoyes la continuidad con una colaboración. La única televisión que emite debates políticos con el nivel de profundidad que tiene este diálogo entre Pablo Iglesias y Junqueras es Canal Red. Disfrútalo y anímate a colaborar. Romper el bloque mediático al servicio a la oligarquía estaría de TODEX. Pues nada, este sería el resumen de la trayectoria de Pablo Echenique. Ninguna pena que se vaya y Echenique vete a tomar por culo pero devuelve la silla.